¡Yahee! Bienvenidos gente Un amigo de mi canal Ya estamos aquí en un nuevo capítulo De Juego de Tronos Capítulo 6 va a ser Y ya sabéis Cada domingo Su capítulo, ¿vale? Desde que lo empecé Y quien haya visto los anteriores capítulos De la temporada 9 Puede hacerlo En la lista de reproducción Que estará en lista de reproducción Vamos, vais allí y lo encontré fácil Y nada gente En el capítulo anterior Descubrimos el poder total de Dragoncita Más que nada Y bueno Se ve que Dragoncita mató a todos los hijos de la Arpía ¿Vale? Que había muchísimos en Merin Y Merin quedó liberada Ya de los hijos de la Arpía Y Daenerys y Débora Verán con Darío también A por los inmaculados Que tienen los Los amos ¿Vale? Esperemos que les salga bien Y nada Os dejo con el capítulo Y que empiece Así que Ya sabéis Vamos Al amanecer Se levantan para desayunar todos juntos Mientras planean Como hacer Rendir A los amos Sin luchar Y coger A los inmaculados Para su bando Daenerys Decide Ejecutar A los amos Pero De Dio dice que no Que lo mejor es convencer A los inmaculados Que maten a los amos Como hicimos Aquí en Merin Entonces se preparan Para salir Mientras En Poniente Están en reunión Y Sam Cuenta que el peligro Es inminente Ya que el dragón eléctrico Es más peligroso Que Drogon Y Bran Lo ha visto Tyrion Al pensarlo Dice Tampoco tenemos Un ejército Muy grande Y además Armar las espadas Al ser de hierro A atraer los rayos ¿Qué podremos hacer Contra ese dragón? Bran responde Debemos armarnos Hasta los dientes Pero aún así No tenemos Nada contra dragones Los escorpiones Es lo único Pero la flecha de metal También le hacen daño Jon Al ver la situación Da un consejo Cuando Daenerys venga Donde irá Será Rocadragón Ese es su sitio De Poniente Le podremos preparar Una emboscada Y cogerla de sorpresa Sam salta Sí Ahí podemos Hacerle mucho daño Jon Tú sí que sabes Jon sonríe Pero Bran No está muy de acuerdo No Eso ya pasó una vez Y no caerá La misma trampa Perderemos hombres Ya que estaría muy atenta Además Ahora van a Astapor Y tendrán un ejército De inmaculados de nuevo Y voy a saber qué más Tiron coge su vino Y empieza a hablar En efecto El rey tiene razón Daenerys no es tonta Pero debemos hacer algo Y es hablar con ella Y convencerla De que no haga Lo que hizo E intentar evitar Una catástrofe Jon le responde Lo que quiere Es matarme Porque yo la maté A ella La traicioné Era mi reina Y la traicioné La amaba Y aún así La apuñalé En el corazón Y me dolió Hacerlo Pero Si no lo hacía Los siete reinos Iban a arder Ella buscó Hacer un mundo mejor Pero de esa manera No era la correcta Así que yo me Presento a hablar Con ella Aunque me arriesgo Mucho Pero debo Pedirle perdón Y así De evitar una guerra Bron Al oírle dice Wow Te afrontarás A la muerte Esos dragones Te pueden destazar En nada Jon le mira Me he afrontado A cosas peores Seres que Ni razonan En cambio A un dragón Si razona Y drogo Me pudo haber matado Pero no lo hizo Prefiero deretir El tono de hierro Así que por algo será Tirion Mientras llena su copa Yo también iré Se me da bien hablar Con ella Pero por si las cosas Salen mal Sam Busca un buen ejército Y reúna Todos los reinos Y necesitaríamos A mucha gente Sam se pone a ello Mientras que Bran Les desea suerte Mientras Débora Daenerys Y Darío Viajan Hasta por el caballo Y los dragones Van detrás Pero ocultos Por el aire Bien Hasta por esto Cerca El plan es hacer Que los inmaculados Maten a los amos Pero antes Hay que ir Con el mandamás Y hacer que los Compremos Entonces Le daremos el dinero Y ahí será Que mandaré yo A matar a los amos Daenerys Lo dijo Mientras se ven Ya las puertas De Astapor Llegan a Astapor Y buscan al amo superior Buenas Vengo a comprarlos A los inmaculados ¿Cuántos tiene? ¿Y por cuánto? Entonces el amo dijo Te vendo los 5.000 inmaculados Que tengo Por 40.000 monedas ¿Y esa puta de tu lado? También Débora se enfada Y Danerys Le dice que se calme Entonces Se dirige al amo Hecho Le dan las 40.000 monedas Más a Débora Y el amo Le da a los inmaculados Entonces Danerys Empieza a gritar A los inmaculados Y dice Matar a todos los amos Los inmaculados Empiezan a matar A los amos Y Débora Le da un puñetazo En la cara Al amo superior Eso pone mame Puta Y ahora Dragoncita Dracarys Dragoncita Fulmina Al amo Con un rayo Danerys Coge a Dragoncita Y le dice A los inmaculados Ahora sois libres Quien quiera Seguirme Podrá serlo Y lucha por mi Allí donde vaya Entonces Los inmaculados Aceptan Y con ella Salen de Astapor Con un gran ejército De irse a poniente Pues bien Hasta aquí el capítulo 6 La decisión Más Difícil De Jon Nieve Que es Si ir a hablar Que tiene a Débora Y tiene esa dragoncita Que Madre mía Y también Batirion También Batirion Con Jon Que pasará En el siguiente capítulo O de aquí dos Se sabrá No se sabe El próximo Será el capítulo 7 A ver que pasa En ese capítulo Y ahora Ya tiene los Inmaculados Daenerys Ya tiene a los inmaculados Nuevos Vale No es solo de Gusano Gris Esos murieron Por culpa De Jon Nieve Y a ver Qué pasa A ver qué pasa Porque A ver qué pasa Porque Bran Está cagado Los deponentes Están cagados Más que nada Bueno gente Espero que os guste Este capítulo Si os esté gustando La serie Quien la siga Y nada Esperemos 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 que Os siga gustando Porque la verdad Que cada vez La historia Se pone más emocionante ¿Qué pasa En el siguiente capítulo? Bueno se sabe El próximo capítulo Llegará el próximo domingo A ver A ver qué pasa A ver qué pasa Bueno gente Si os gustó Ya sabe Deja un me gusta Favoritos Suscríbete Para más gente Y nos vemos Mañana Con otro vídeo Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.